Bienvenidos al Daily Beat de hoy, como sabéis es una iniciativa dirigida al fortalecimiento de agentes del ecosistema emprendedor de la comunidad valenciana. Y hoy vamos a continuar con el Daily Beat que dejasteis salir del manifiesto del cliente y hoy vamos a continuar por el siguiente punto. Habéis visto cinco puntos de ese manifiesto de desarrollo y vais a ver cómo son así, ¿no? Como habéis visto son así enunciados o sentencias que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre los puntos importantes a la hora de trabajar ese desarrollo del cliente. Vamos con el 6. A ver, el 6 nos habla de hacer continuos experimentos, ¿no? Es importante y vital que hagamos experimentos rápidos, experimentos donde podamos validar las cosas y que nos lleven realmente de alguna manera a sacar lo mejor de nuestro proyecto. Entonces, con esos experimentos podremos validar las hipótesis, ¿vale? Acordaros que las hipótesis de partida son una serie de frases o de presunciones o de creencias que nosotros tenemos sobre cómo deben ser las cosas, ¿no? Pues estas hipótesis nos dirán, realmente nos marcarán nuestro camino para ver qué es lo que tenemos que averiguar. Los experimentos nos permitirán poder validar esas hipótesis, ¿no? Entonces, rápidamente podremos aprender sobre ellos. Es muy importante, ¿vale? Que vayan evidentemente muy enfocados a cómo esperamos que se comporta ese futuro y tenemos que ver realmente si es así o si no. Y no olvidarlo, hay que medirlo, ¿no? Tenemos que tener realmente resultados de ese experimento. Al final, un experimento tendrá algo que se llama un prototipo, que es un producto mínimo viable, que nos servirá para medir esos resultados. El producto mínimo viable es la mínima expresión, ¿vale? Tanto en producto como en servicio, que me permite medir realmente los resultados. Es decir, que me permite ir a un cliente, enseñárselo, ¿vale? O poder hacer una prueba de mercado y poder tener un resultado de si lo que estoy haciendo valida o no valida mi hipótesis. Al final, con un prototipo voy a aprender, voy a comunicar, podré persuadir y lo integraré en mi proceso de validación. El tip 7, en este caso, del manifiesto, es tu tipo de mercado, ¿vale? Y tenemos cuatro mercados claramente diferenciados. En primer lugar, estaría el mercado nuevo. El mercado nuevo, como bien dice su nombre, es un mercado donde no hay nada, evidentemente no existe nada, está totalmente por explorar. Y aquí es donde vamos a abordar desde el punto de vista, ¿no? Muchísimos emprendedores piensan que es genial, que es perfecto, pero también es muy peligroso porque es un mercado en el cual hay que evangelizar. Es decir, una startup parte de una incertidumbre y de un desconocimiento sobre lo que vas a ofrecer y tienes que validar muchísimas cosas en el mercado. Un mercado nuevo no hay nada, lo tienes que construir todo y la gente no lo conoce. Por lo tanto, muchísimas veces el rechazo se debe a ese desconocimiento. Luego estaría el mercado de existentes, donde realmente es un mercado más tradicional, ¿no? Donde entras a jugar como un player más, donde tienes la competencia muy clara y donde es identificada. Entonces, tienes, digamos, un peso relativo mayor, pero por contra, pues tienes que tener valores grandes desde el punto de vista de diferenciación, ¿no? Luego tenemos el mercado resegmentado. Aquí vamos a un segmento y lo que hago es moverlo, ¿no? O segmento de precio, segmento de cliente y lo que hago es ir a otro tipo de público o a otro tipo de precio para poder llegar y mejor, ¿no? A mi cliente. Y cambiando dos o tres variables, tengo un negocio completamente nuevo. Y por último estaría el mercado clon, ¿vale? Y como dice su nombre, lo que hago es clonar un producto o un servicio o una tienda o un negocio de otra industria o de otro, incluso, o de otra ciudad o de otro país, otra cultura. Y aquí ojo con esto, ¿eh? Hay una cosa que se llama la adaptación cultural. Es decir, no todo lo que funciona en una cultura externa va a funcionar en mi cultura. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto, ¿no? La sociología nos enseña que hay que respetar y adaptarnos a esas adaptaciones culturales. Y muchas veces el fracaso de un producto o un servicio es debido a una adaptación cultural mal llevada. Las métricas. Importante, fundamental, medir, ¿vale? Cuantificar, poder evaluar el progreso. Y, por supuesto, las métricas de una startup son diferentes a las métricas de una empresa ya consolidada o una empresa en marcha. Normalmente una empresa existente tiene métricas de resultado final, métricas de las cuales mide el rendimiento de una inversión, el rendimiento de las ventas. En una startup lo que tenemos son métricas de avance, métricas de cualquier tipo. Y, sobre todo, desde la era digital, la era de internet, podemos medir muchísimas cosas, ¿no? Y, al final, estas métricas nos ayudan a aprender, a entender las cosas y a poder ir seleccionando esos caminos diferentes que nos propone nuestro modelo de negocio, ¿no? Decisiones rápidas, ¿eh? Fundamental, sí o no. O sea, en 48 horas haber podido programar un experimento. Al final se trata de que no tardemos o estemos valorando o validando nuestro negocio años y años, ¿vale? De hecho, fijaros, el Euris nos dice, las startups que triunfan son aquellas que iteran las suficientes veces antes de quedarse sin recursos. Es decir, ese proceso de creación, prueba y aprendizaje tan rápido, ¿vale? O sea, hacerlo lo más rápido posible. Si podemos validar un proceso en el desarrollo de clientes, las dos primeras fases, ¿no? Desarrollo de cliente y, perdón, creación de descubrimiento de cliente y desarrollo de cliente en seis meses, muchísimo mejor, ¿no? En ese caso. Luego tendríamos, evidentemente, la parte de la pasión, ¿no? La parte que nosotros aportamos a nuestro cliente desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista de la emoción. Ojo con esto porque tiene también dos caras, ¿no? Hay una cara que es un poco el motor, el por qué hacemos las cosas. Aquí me gustaría destacar a Simon Sinek, ¿vale? Que nos dice que solemos explicar las cosas desde la óptica del qué hacemos. Simon Sinek nos dice que las expliquemos desde el por qué las hacemos, ¿no? Al final esa sería un poco nuestra guía y nos llevará a no salirnos, ¿no? Porque si al final el por qué asienta los valores de por qué hacemos las cosas, cualquier acción o cualquier estrategia que vayamos a mantener en el tiempo de nuestra empresa nos dirá si estamos encaminados y alineados con ese por qué, ¿no? Y luego la parte un poco menos buena de la pasión al final es que nos puede cegar y puede llegar incluso a nublarnos y a no dejarnos ver fallos o evidencias que el mercado nos está dando, ¿no? Entonces, por eso la clave es buscar el equilibrio. Entonces, intentar enamoraros de, no de vuestro producto o de vuestro servicio, enamoraros de los problemas que tienen los clientes y así haréis todo lo posible por resolverlos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el Daily de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!